Una estrella fue quien dio, una estrella fue quien dio, aquellos santos pasadores, la-ra-i-la-ra-i-la-ra, aquellos santos pasadores, la-ra-i-la-ra-i-la-ra, la-ra-ru de nubes, en una cuna de flores, la-ra-i-la-ra, en una cuna de flores, la-ra-la-ra-ra. Traigo este guinazo con mucho respeto Traigo este guinazo con mucho respeto Ay, naranjas y limas, ay, ni más limones Ay, vacinas la virgen, ay, que todas las flores Como San José, que es un carpintero Como San José, que es un carpintero No le he hecho la cuna, Dios verdadero No le he hecho la cuna, Dios verdadero Ay, naranjas y limas, ay, ni más limones Ay, vacinas la virgen, ay, que todas las flores Los reyes más vos, quién es del oriente La verde y el vagón, quién es del oriente Ay, vacinas y niño, hermoso suerte Ay, vacinas y limas, ay, ni más limones Ay, vacinas la virgen, ay, que todas las flores Buenos días Buenos días Buenos días Buenos días Bienvenidos a esta celebración eucarística Donde el Señor nos está ya avisando Que a través de cada uno de nosotros Quiere que esa luz de Belén Llegue a cada rincón Por eso vamos a vivir de un modo muy particular Pidiendo al Señor que actualice Que avive Que haga crecer en nosotros Ese fuego de amor Esa luz intensa de Cristo Que todos hemos recibido Desde el día de nuestro bautismo Pues eso es lo que queremos hoy unir Y por eso también Agradeciendo al Señor el don De estas nuevas obras que vamos a inaugurar hoy Que vamos a bendecir Para que ayuden a que cada uno de nosotros Pueda hacer brillar Más aún Esa luz de Cristo Pues nos disponemos Para vivir con fe Este encuentro que Él ha preparado Para que nosotros también podamos Como hemos dicho Compartir esta luz Esa luz del bautismo ¿Estamos preparados? Pues vamos a ponernos bajo esta presencia amorosa Que nos consagra Que nos bautiza Que nos envía al mundo para hacer luz En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo La paz y el amor de Dios Nuestro Padre Que se ha manifestado en Cristo Nacido para nuestra salvación Que estén con todos ustedes Pues hay muchos momentos En los cuales Esta luz es opacada Por el pecado Por nuestra cerrazón Por querer Y llevar el control de las cosas Por no ponerlo Por no poner a Dios en el centro Por eso en un momento en silencio Vamos a reconocer Que necesitamos Abrir nuestro corazón Con la gracia del Señor A su acción Rey de la paz Y santo de Dios Señor de piedad Señor de piedad Señor de piedad Luz que brilla en las tinieblas Cristo de piedad Cristo de piedad Imagen del hombre nuevo Señor de piedad Señor de piedad Y Dios que es todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Él mismo perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Gloria 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 A Dios que en el cielo Gloria En la tierra En la tierra En la tierra Vámonos 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 Que al amor Te bendecimos, te amamos, te glorificamos, te glorificamos, te damos, gracias, con tu Dios. Te bendecimos, te bendecimos, te glorificamos, 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 te glorific ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh Dios, cuyo indigénito se manifestó en la realidad de nuestra carne, concedenos por aquel que hemos conocido, semejante a nosotros en el exterior, que le deseamos ser transformados en lo interior. ¡Suscríbete al canal! 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 y de la sangre Él vino no solo con agua sino con agua y con sangre y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad así pues los testigos son tres el Espíritu el agua y la sangre y los tres están de acuerdo si aceptamos el testimonio de los pobres el testimonio del Dios vale mucho más y ese testimonio y ese testimonio es el que Dios ha dado a su Hijo palabra de Dios palabra de Dios ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Cántame, hermano! ¡Aleluya! ¡Cánten a Dios! ¡Aleluya! ¡Cántame, hermano! ¡Aleluya! ¡Cánten a Dios! ¡Aleluya! ¡Cántame, hermano! ¡Aleluya! ¡Canten a Dios! ¡Aleluya! ¡Canten al cristiano! ¡Aleluya! ¡Canten al Señor! Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía Ese es mi hijo amado, escuche El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo Juan predicaba diciendo Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo Uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarme a la correa de sus andalias Yo no sé bautizar a ustedes con agua Pero Él nos bautizará con el Espíritu Santo Por esos días vino Jesús desde la salida de Galilea Y fue bautizado por Juan en el corral Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se acascaban Y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él Se oyó entonces una voz del cielo que decía Tú eres mi hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias Palabra del Señor Palabra del Señor En el horizonte hacia el tiempo ordinario Entonces en esta celebración del bautismo Se nos invita Y al mismo modo como hacer una síntesis De lo que ha sido el camino de la Navidad Para poder orientarlo durante el tiempo de la Navidad cotidiana El tiempo ordinario Y desde aquí pues me gustaría Como tomar una clave a partir de la Sagrada Escritura Hoy a través de Isaías Que lo hemos dicho en el sal Sacarán aguas con gozo de la fuente de la salvación Esa es nuestra clave La repetimos Sacarán agua con gozo de la fuente de la salvación Sacarán agua Esa es la promesa para cada uno de nosotros Cada uno de nosotros sacará esa agua que calma La necesidad de experimentarnos amados ¿Quién de nosotros para este año No experimenta también el vacío de un ser querido que falta? ¿Quién no experimenta a lo mejor algún proyecto que se ha venido a menos? Pues si en tu corazón hay sed de amor De relaciones auténticas De sinceridad, de fidelidad De estar aquí al lado Sacarás agua con gozo Si en tu corazón Delante de este 2024 Hay incertidumbre Angustia Preocupación ¿Verdad? Un poco como decía la Sagrada Fundal ¡Qué angustia que eres! ¡Qué de su esperación! Cuando veo 2024 Prefiero mirar para atrás Y ver Diciembre ¿Verdad? Pues sacarás agua Sacarás agua para calmar ese corazón Que está ante la incertidumbre de lo que será este año Pero si en tu corazón también hay Esa sed también de fe Porque tal vez has dejado de creer en ti mismo Has dejado de creer en tu familia Has dejado de creer incluso en tu comunidad de fe En estos tiempos Donde hay también mucha crítica Pero crítica misterio Incluso dentro de la iglesia La promesa del Señor es Sacarás agua Pero la vas a sacar Y aquí va a ser el signo Importante también para acompañar este año que inicia Sacarás agua ¿Con qué? Gozo El gozo Es el distintivo De aquellos que han dejado que Cristo tome forma en su corazón Y eso ha sido la realidad Dejar que Cristo sea una fecha Dejar que Cristo sea un recordatorio Dejar que Cristo sea una imagen Para que se convierta en alguien Vivo dentro de nosotros Y precisamente hoy En la celebración del bautismo Es el tiempo propicio El día propicio Para recordar Que Cristo Las promesas que hace Las cumple Y ya Cristo Se ha formado en tu vida Eso es el bautismo Dios te ha consagrado El día del bautismo Dios te ha Colmado de su gracia Es hacerte templo Vivo del Espíritu Santo Presencia viva del Padre A través de tus obras El amor de Dios Padre Se manifiesta La providencia de Dios Se manifiesta A través de tu presencia En este mundo La luz se ve La luz del niño Llega a muchos Y ese es el regalo del bautismo La promesa cumplida De que sacarás Agua con gozo Podrás experimentar Ese gozo Pero volviendo A la fuente De la salvación Me encanta porque Lo dice en singular Hay una sola fuente Hay una sola fuente Vas a sacar agua Para esa fe que necesitas Para ese amor que necesitas Para esa esperanza que necesitas Con gozo Pero de la fuente De la fuente De la salvación De esa fuente Que es Ese costado abierto De Cristo Del cual Vanan esas aguas Y esa sangre Esa agua Que nos recuerda Nuestro bautismo Te llevas a sacar De ahí vas a sacar La fuerza Para poder Andar hacia adelante Y no tener miedo De lo que vendrá Hoy en el Evangelio Hemos escuchado Hay uno que viene Después de mí Y es más poderoso Y en bautismo Significa Dejar a Dios Ser Dios Dejar que sea Él Quien tome El control Y que Él Nos vaya Llevando Porque Yo no soy digno De desandar De las sandalias Yo no soy digno De decirle Señor hasta aquí ¿No? Sino que Él va Abriendo caminos Y va Disponiendo todo Para que Cada uno de nosotros Pueda también Ser Testigo En su corazón Y por De estas palabras Que el Padre Dirigió a Jesús Tú eres Mi Hijo Amado Yo tengo En ti mis contrasencias ¿Qué estamos Celebrando? Estamos celebrando La gran obra Que hace El amor de Dios Que con el bautismo Te ha hecho capaz De ser Hijo Amado Y de ser motivo De sus complacencias Dios te hace Hijo Hija Y también Capaz De ser Su complacencia Por eso Hoy el Señor También se complace Por lo que Esta comunidad Va haciendo Para disponerse A celebrar El 60 Aniversario De la construcción De este templo 60 años En los cuales A través De muchas vidas El Señor El Señor Ha ido Construyendo Este templo Pero con una manifestación Externa De lo que va Haciendo También cada uno De nosotros El Señor Tiene un compromiso De fidelidad Y lo lleva Y lo lleva Adelante Y lo quiere manifestar A través También De esas obras Que surgen De corazones Que saca agua Con gozo De la fuente De la salvación Cuando el corazón Saca el agua Con gozo De la fuente De la salvación Que es Cristo Hay horas Porque el amor Cuando el amor Cuando el amor Cuando el amor De la muerte Es diferente Y por eso La bendición De la cual Se ha prestigido También es un recordatorio De que el Señor Quiere Que a través De este ciclo Externo Tú también Puedes ayudar Que muchos Encuentren a Jesús Al entrar A nuestra iglesia Está allí Una hija Y uno ve Pero en este año La providencia De Dios Quiere que tengamos Un ancla ¿Qué significa eso? Que nuestra esperanza El ancla Nuestra esperanza Está en quién En aquel Que está al principio Y al fin De todo lo que hacemos En medio De nuestras luchas Esa es la cruz Me encanta Porque En la misma entrada De nuestra parroquia En este momento Es Una catequesis Viva de lo que es El bautismo De lo que significa Beber Con gozo De la fuente De la fuente De la salvación Él es nuestra esperanza Él es nuestro principio Y fin Y por eso Nuestras cruces Nuestras dificultades Llenas de la esperanza De la resurrección Tienen sentido Porque Él está allí Como esa estrella También tenemos Esa estrella dibujada En nuestro piso ¿Qué significa eso? Un recordatorio Parroquia Urbana De la Santa Cruz Tú Estás llamada A ser Signo de esperanza Para muchos Que no saben De dónde viene todo Y a dónde va Y en ese misterio Está ese amor de Dios Y esa fuente De la salvación Por eso Vamos a ser testigos Hoy día El bautismo De la bendición De ese despacho Parroquial ¿Qué significa ese despacho? Cuando uno entra Y ve aquello Que está abierto ¿Se han dado cuenta? No está en la reja Es un signo externo Te quiero abierto Te quiero con un horizonte Abierto Te quiero también Con un corazón Y que ese despacho Es grande Para que vengan Muchos peregrinos Que van Que están llegando Están llegando Peregrinos Están llegando Y quieren también Sacar agua Con un bosco De la fuente De la salvación Ese costado De Cristo Que nos ha dejado Un placer En el bosco Con nuestra Revenida De la Santa Cruz Esas dos estigas Son un incorporatorio De un Dios Que ha dejado Su sangre En ese mercado En su costado Para que a través De esas aguas Que están en su costado Nosotros Podamos también Con un bosco Beber De esa fuente De la salvación Beber De la esperanza Que me hace falta Beber De la orquia Que me hace falta Beber De las esperanzas Que tanto necesitamos Por eso Vamos a continuar Esta paréntesis Pidiendo al Señor Que en el día del bautismo Nos conceda la gracia De decirle Señor Yo quiero ser Tu hijo Y quiero ser Un hijo de tu alegría En quien tengas Tu complacencia Y damosle al Señor Que como El Señor actualice Que nosotros Como comunidad Tendremos Este compromiso Queremos sacar Con gozo Esa agua Queremos sacar Con gozo La esperanza Queremos sacar Con gozo Ese amor Queremos sacar Con gozo Esta fe Para que muchos puedan también Probar Y beber De esa fuente De la salvación Que eres tú Que a través Que a través Que estén Nueva Estas obras Nuestra parroquia Sea un signo De esperanza Donde las personas Se sientan Acogidas Bienvenidas Recibidas Con esa dignidad De Hijo De Dios Que tiene Que podamos tener Este despacho Con el Evangelio Abierto No solamente De martes A sábado Sino incluso El lunes Y no solamente En la mañana Vamos a pedir También Eso al Señor Que nos Conceda También Corazón Dispuesto También A decir Señor Si tú quieres Que esto Este abierto Y muchos Encuentren Esa fuente De la salvación Yo también Me dispongo A que tú me digas Como te puedo servir Aquí Para que Nuestra parroquia A través De Cumbra De Restos Concretos Sea Este signo De esperanza De ese Gustavo De Dios Abierto En el cual Cada uno De nosotros Los que vendrán Muchos peregrinos Vendrán Para poder Sacar Con gozo El agua De la fuente De la salvación Ponemos ahora El pie Les invito A que propicemos Juntos Nuestra fe Crea que Dios Faga Todo el poderoso Que hay En la izquierda Y en la tierra Con un bonito Posicional Que fue concebido Con la herencia De la Espíritu Santo Y fue concebido Con la herencia De la espiritual Que fue concebido Por la herencia La espiritual En este día santo, en que celebramos el Bautismo del Señor, y recordamos nuestro propio Bautismo, unidos con un oración, invoquemos al Padre diciendo, Señor, confírmanos en tu Espíritu. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Por todos los fortisados, por sus padres y padres, para que profesen valientemente la fe en Dios Padre, que nos ha creado, que nos ha creado, que nos ha creado, y en Dios de Espíritu que nos santifica. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Para que sean signos visibles de Cristo, testigos fieles del Padre, y que se asocien a la misión apostólica de la Iglesia, podemos darse por. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Por la provincia consagrada en el Sacrometo del Matrimonio, para que, en la fidelidad, el pacto crucial y la participación en la Mesa Eucarística, manifieste el cotidiano promedio de amor, que se renueva siempre en el Espíritu, Esposo y Señor, roguenos en tu Espíritu. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Por los pastores de Dios, del pueblo de Dios, por todos los dominios, de la caridad y de los bien, por las vías de la Sagrada, por los catequitas, por los pobres y los que sufren, para que, en la misión, confiaba en la voluntad del Padre, por un conjunto de la Iglesia, peregría en el mundo, roguenos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Por nosotros, reunimos en esta celebración, para que, fieles a los compromisos de los hijos, seamos misioneros de la gracia y de la paz que proceden de Dios, roguenos al Señor. Señor, confírmanos en tu Espíritu. Cuando, en el agua, en la unción del Espíritu y en la visión profecial, haces resonar tu voz que nos invita, Señor Cristo, conmigo, transfórtanos en vestidos luminosos de su gloria. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. 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 La verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque acompañaste con maravillosos prodigios el nuevo bautismo en el Jordán, para que por la voz venida del cielo creyéramos que tu palabra habita entre los hombres, y por el Espíritu Santo que descendió sobre él en forma de paloma, reconociésemos a Cristo tu siervo, ungido con orgullo de alegría y enviado a anunciar la salvación a los pobres. Por eso los ángeles que celebran con Julio Eterno, y nosotros unimos a ellos nuestras voces cantando sin cesar. Santo es el Señor, mi Dios, Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Santo es el Señor, mi Dios, Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Santo es el Señor, mi Dios, Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Santo es el Señor, mi Dios, Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Santo es el Señor, mi Dios, Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Santo es el Señor, mi Dios, Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Santo es el Señor, mi Dios, Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. Dios del universo, que no se trae el cielo, ni la tierra de su gloria. lleva a la superflexión con la perdida. Acuérdeme también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que acuerden en su misericordia admítenos a contemplar la luz de tu voz. El misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Mala de Dios San José, su esposo los apóstoles y con que pudieron igualizar a través de los tiempos merezcamos lo tuyo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar los amados. Por Cristo, por Él, y en Él, a ti, los padres y potentes, en la final del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria a todos los siglos y los siglos. Amén. Amén. También, a la bendición del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre, Tio, Santo mi Cielo, San y Figaro, venga a nosotros tu Rey, hará ser tu voluntad en la tierra como es estéreo. Damos todos y aprobamos de la vida, que no nos nos apreses, como adivinos todos los hermanos de todos los que nos ve. Y no es la que el Señor, no es tu reino. Líbranos de todos los malos, Señor, y concélenos la paz en nuestros días, para que, en la voz de tu misericordia, vivamos bien, libres de pecado, y protegidos de toda la perturbación, mientras esperamos la valiosa venida de nuestro Salvador y de tus pies. Señor Jesucristo, bendito los apóstoles, la paz de los pecados en la fe de lesión, y conforme a tu palabra, concedo la paz y la comunidad, tú que vives en las Regas, por los hijos de los hijos, que la paz sea reciente con todos ustedes, con todos los Kor standing, yense nuevamente la paz. Música 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 Este es aquel de quien Juan decía, yo he visto y he dado testimonio que este es el Hijo de Dios. Oremos. Oremos, alimentados con este don sagrado, imploramos Señor tu clemencia, para que escuchando con fe a tu Unigénito, nos llamemos y seamos realmente hijos tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora vamos, pues, a vivir como comunidad de fe la bendición de estas obras, en especial de este despacho parroquial, para que a través de esta obra, de signo exterior, podamos como comunidad ser epifanía, ser manifestación, ser luz de esperanza, ser luz también y fuente, para que muchos vengan a sacar con gozo de la fuente de la salvación que es Cristo, el Alfa y el Omega, el Principio y el Fin, quien da sentido a todas las luchas, quien da también la promesa de la resurrección. Entonces, pues, nos disponemos para dirigirnos a ese despacho y vamos a vivir con mucha fe, encomendando al Señor todas y cada una de las personas, esos peregrinos, tal vez muchos de los que nos están viendo a través de estas redes, vendrán aquí para conocer a esa manifestación tan hermosa que Jesús nos ha regalado, que la providencia de Dios nos ha dejado, que es la reliquia de la Santa Cruz. Vamos a encomendar a todos y cada una de esas familias, de esos jóvenes, de esos enfermos, de todas esas personas que han emigrado y que tal vez vienen, a veces, ¿verdad?, con sus circunstancias, cada persona también, nosotros mismos que tenemos seres queridos lejos, que podamos allí encontrar a través de esto que estamos haciendo, que el Señor nos ha regalado, un signo externo de luz, de esperanza, de que todo tiene sentido en ese amor de Dios que se ha entregado por nosotros, que se hace solidario con cada hombre y cada mujer en este mundo. Por eso vamos a vivir este momento con esa fe. Por eso vamos a vivir este momento con esa fe. que no dejas de manifestar tu amor por nosotros. Tú nos creaste para superar el aislamiento y vivir en sociedad. Tú acogiste a la Casa de Israel como fomento de unidad entre los pueblos, tu espíritu sobre todos los que trabajarán en él, para que superada la ética individualista tiendan a su fin en comunión con los demás, con los niños y los jóvenes que encuentren también aquí ayuda para crecer hasta la estatura de Jesús, en el cumplimiento de la voluntad de Dios y en el amor a los demás. que todos se sientan reconocidos en su esfuerzo y más libres en su servicio a la dignidad y destino del hombre, mejorando sus construcciones de vida. Así la gracia de Dios seguirá derramándose sobre nuestra ciudad y brotarán incesante la acción de gracias hasta que llegue la consumación del reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pasamos al despacho. Y ahora nos vamos a desplazar hasta la extensión del atrio de la iglesia, donde aquí el lado de la iglesia es el principio de la iglesia, y ahora nos vamos a desplazar hasta la extensión del reino. que es madre de esperanza, una pedida a ella, que derrame también sus bendiciones sobre cada uno de nosotros. En este día lo que nos dice, la iglesia, la familia, la familia, el síndrome de Dios, la voz más salvada por el sol. Ayer era los más, lo hizo con cada uno de nosotros, por eso nos da la iglesia, y el día de la iglesia, que está con el centro de la mano sobre el sol y sobre el sol. Ven conmigo a todas partes, y solo nunca nos vemos, ya que nos vemos, es un pueblo de la madre. como la de la madre. decimos, ¡Que viva Dios forte! ¡Que viva Dios forte! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva el ser exato! ¡Que viva la madre de Dios! ¡Que viva la fuerza! ¡Que viva la fuerza! ¡Que viva la fuerza! con todo ah vamos a llamar a Hernando para que sea trifásica ¿dónde está Hernando? eso ve eso ve para que sea como una de esas Whopper triple con carne aquí estamos Melchor Gaspar y Baltazar le voy a pedir aquí tanto a Hernando como a que me acompañe en esta bendición que el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre que la alegría el gozo y la esperanza del Señor sea nuestra fortaleza podemos ir en paz ¡Gracias! 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 El cardenalito cruzó el ancho mar, cruzando frontera llegó hasta Belén, y le dijo al niño que aquí en Venezuela todito los niños lo adoran también. El cardenalito cruzó el ancho mar, cruzando frontera llegó hasta Belén, y le dijo al niño que aquí en Venezuela todito los niños lo adoran también. El cardenalito cruzó el ancho mar, cruzando frontera llegó hasta Belén, y le dijo al mar, cruzando frontera llegó hasta Belén, y le dijo al mar, cruzando frontera llegó hasta Belén. El cardenalito cruzó el ancho mar, cruzando frontera llegó hasta Belén, y le dijo al mar, cruzando frontera llegó hasta Belén, y le dijo al mar, cruzando frontera llegó hasta Belén. El cardenalito cruzó el ancho mar, cruzando frontera llegó hasta Belén.